Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 1 de Roller Coaster Ticum 2. No vamos a perder el tiempo, vamos a ir al parque ganador, que lógicamente ha sido el vacío, ¿vale? Como era de esperar por goleadas, que ni he contado los votos, porque bueno, 4 de cada 5 votos era para este parque, así que bueno. Empezaremos con él, ¿vale? Bueno, como ya comenté, voy a hacerlo de nuevas, ¿vale? En plan novato, no he jugado antes de empezar esta serie, desde hace ya 10 años, por tanto, bueno, todo lo que vea ahora para mí será nuevo, porque no me acuerdo de casi nada. De lo que sí me acuerdo es que la música venía de las atracciones, y si no hay atracciones, lógicamente no hay música, así que al principio estará un poco soso, sin sonido de fondo, pero bueno, ya llegará el sonido de las atracciones. Y nada, a ver si acierto la primera, porque con el dinero que tengo, que son 10.000 dólares, ¿vale? Aquí abajo a la izquierda está, no sé qué puedo hacer realmente, así que bueno, como digo, espero acertar la primera para empezar a hacer ya las cosas bien. Y voy a empezar a hacer caminos, ¿vale? Igual que el que ya está empezado, en la entrada. Voy a hacer un par de bifurcaciones. Vale, aquí cuando rompes algo lo vendes, ¿vale? Como veis, ganas dinero. Voy a mostrarlo de nuevo, ¿vale? Para que veáis el más 10, ¿vale? En vez de romper algo, lo que haces es más o menos venderlo, ¿vale? Esto cuesta 12, eso es, y lo vendes por 10, así que bueno, tienes un poco de pérdida, pero no es como en otros juegos que lo destruyes y ya está, ¿no? En este caso digamos que lo vendes y, bueno, recuperas parte de la inversión. Al menos con los senderos y con, creo que con los parques, con las atracciones, perdón, con lo demás no sé, igual, con árboles por ejemplo igual no, pero bueno, con ciertas cosas sí que puedes no perder todo lo que habías gastado antes. Vale. Tengo esto ya, voy a empezar a hacer un par de puestos de comida. El parque está cerrado ahora, ¿vale? No lo voy a abrir hasta que no tenga algo creado, porque no tendría mucho sentido. Vale, aquí están las atracciones, ¿vale? Están divididas por categorías, ¿vale? Lentas, tranquilitas, montañas rusas, excitantes de agua, comida, vale, pues esto de comida, ¿y esto qué es? Investigación, para hacer nuevas atracciones quizás. Sí, parece que sí. Bueno, recomiendo por cierto ver el juego o la serie en pantalla completa, porque si no seguramente no vayas a ver nada, las letras son muy pequeñitas, los iconos y demás, así que bueno, cada cual que haga lo que quiera, pero seguramente si no está en pantalla completa no vayas a ver nada. Vale. Esto es el tema de la investigación. 200 euros al mes, ¿vale? Se puede ir cambiando, como veis. Incluso no poner nada. Bueno, lo voy a dejar así por defecto para empezar. Y voy a hacer un par de puestos de comida para empezar. Vamos a girarlo como se gira. Aquí, vale. Voy a hacer aquí una hamburguesería. Y donde era aquí, eso es. Un puesto de bebidas. Vamos a hacerlo más o menos simétrico. Perfecto. Vale. Se puede cambiar el nombre a todos los establecimientos o atracciones y demás. Veo que me sale un cuadro de diálogo cuando cambio el nombre de Windows, así que seguramente esto no lo estáis viendo vosotros. Es más, le voy a sacar una foto y lo voy a dejar en la descripción puesta para que veáis a qué me refiero. Pero como digo, esto es una ventana de Windows y la capturadora está grabando lo que viene siendo el juego solo, no el sistema operativo. Voy a hacerle una fotito ahora mismo, ¿vale? Para que veáis de qué hablo. En la descripción vais a tener una foto de lo que digo. Solo lo voy a decir ahora para que quede claro. De este cuadro de diálogo para cambiar el nombre de los establecimientos. Voy a ponerle Burger King. Así, en plan original. Así. Ahora veáis, vais a ver como el nombre ha cambiado aquí, ¿vale? Y bueno, como digo, ese cuadro de diálogo para cambiar el nombre no lo habéis visto, ¿vale? Estos últimos 30 segundos han sido un poco fantasmas para vosotros, pero bueno. Para que lo entendáis bien, en la descripción os he dejado una foto y nada, seguramente así ya no haya problemas. Más puesto de bebida, ¿qué nombre le puedo poner? Pues no tengo ni idea. Vamos a ponerlo primero que se te ocurra. Drink place y ya está. ¡Hala! Listo. Vale. Esto lo hago más que nada para que yo sepa cuando tenga ahora, pues no sé, ahora con dos cosas no importa, ¿no? Pero cuando tenga igual 20 o 40, pues lógicamente me gustaría tener los nombres un poco más claros. ¿Vale? Porque si no, pues sería un lío para mí, ¿no? ¡Vale! Más. Voy a seguir haciendo caminos y van a ser todos iguales. Vamos a ver. Vale, voy a empezar a hacer ya alguna atracción, aunque sea de estas lentillas, de estas sosas, entre comillas. A ver. ¿Qué puedo hacer? Bueno, estas primeras... Yo creo que son más caras, cuesta 1.300 de inicio, pero claro, luego... Eh, no, 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 no quiero, no quiero hacerla. No quiero hacerla. Pero claro, son trenes que tienes que ir haciendo recorrido y lógicamente entre más largo lo hagas, más caro será, ¿no? Por tanto ahora no voy a hacer de esto, además esto es como para ver el parque en plan grande. Y el parque ahora es muy pequeño, por tanto no tiene sentido, voy a hacer de estas. ¿Qué tenemos por aquí? Una noria para empezar. Noria, un tío vivo. Voy a hacer una noria para comenzar. Hay que tener en cuenta que hay que poner cola para la atracción, así que hay que dejarlo un poco separado del camino. Vamos a ponerla aquí. Ahora se hace la entrada y la salida, ¿vale? Vale, la entrada está aquí y el camino está aquí. Ahora hay que hacer colas, ¿vale? Hay un camino específico para las colas en este juego. Este es el sendero normal y este es el de las colas, ¿vale? Tenemos también varios tipos. No sé qué diferencia habrá entre los cuatro primeros porque los veo iguales. No sé. Voy a hacer este, que es el más reconocible, igual el azul. Y ahora tenemos que hacer pues una cola desde la entrada hasta el sendero más cercano o hasta donde queramos, ¿vale? Voy a hacerlo en ese, algo que hacía yo siempre. Y bueno, muy típico de los parques estos. Vamos. Vale, ya está. Creado queda. Y también tengo que hacer la salida para la atracción, ¿vale? Voy a cambiar el color de esa para que se vea que es distinto esta misma. Vale, ya está. Así que bueno, ya tienen la entrada por aquí con su cola correspondiente y la salida directamente al sendero principal o a uno de ellos. Vale, el nombre de la Noria también lo puedo cambiar, lo de siempre. Esto no lo vais a ver, pero bueno, lo digo ahora al principio para que quede claro el tema este. Que no es que esté hablando por hablar. Ahora estoy cambiando el nombre, pero vosotros no lo veis nada más. No hay problema. Listo queda. Y vamos a ver qué opciones tenía cada atracción. Vamos a ver. Rueda gigante. Nada, esta es la descripción. No puedes hacer nada. Rotación hacia adelante o hacia atrás será. Eso es. Y número de vueltas por recorrido será. Voy a dejarlo en... Voy a ponerlo en... Vale. Voy a ponerlo en uno. Voy a dejarlo en uno porque, bueno, si está así por defecto será por algo. Fiabilidad, averiado. Vale, esto es el tema de llamar a un manitas y demás a un mecánico, o como se llame en este juego. O uno de mantenimiento será. ¿Qué más? Entrada normal de lona, madera. Vamos a ver. Si hay más. Cambiar el tipo de entrada o de salida. Voy a dejarlo en normal para empezar. Y también se puede cambiar, como veis. Es bastante configurable. No sé si todo esto es de la expansión porque yo esto no lo recuerdo, la verdad. Pero bueno, igual es el tema de la expansión que he incluido. Vale, sonido. El tema de la música que decía al principio. Voy a ponerlo hasta que no la abra. Seguramente no se empiece a oír la música. Pero bueno, ahí está. Esto que será igual las estadísticas. Pero bueno, como está cerrado no muestra nada. El precio de la entrada que es gratis, ¿vale? Lógicamente lo que se paga es la entrada al parque, ¿vale? No tanto las atracciones. No sé si ahora habrá parques y atracciones cuando solía ir de pequeño y demás. Ahora la verdad es que no me gustan mucho, pero bueno. Cuando iba de pequeño pues todo era gratis una vez entrabas, ¿vale? El tema de atracciones. Aquí veo que no se puede cambiar, ¿vale? Igual es que tampoco se puede en el juego. No sé. ¿Y qué más? Vale, estadísticas. Pues esto no sé lo que será entonces. Igual, ni idea. Ya lo iré mirando, ¿vale? Y aquí ya podemos abrir la atracción. Ahora mismo está cerrado el parque así que no tiene sentido. ¿Vale? Mira, se puede probar también. Voy a probarla. ¿Vale? ¿Y qué es esto? ¿Se puede modificar la noria? ¿Cuanto está cerrada? Bueno, vale. Ahora no lo voy a hacer, pero ahí está la opción. Ok. Vale, voy a contratar personal. Que he visto lo del mecánico y quiero hacerlo ya. Eh... Aquí puede ser. Vale. Voy a contratar a humanitas. Que humanitas es para... Que limpia y demás. ¿Qué más tenemos? Un mecánico. Esto cuesta al mes, ¿vale? Tienes que pagarles un salario. Por tanto, nada. Es gratis, lógicamente. Un vigilante. Igual tenía que haber esperado para contratarles. Porque ahora le estoy pagando y no tengo el parque abierto. Bueno, igual lo abro ya. Y personal, artista, que será eso. De entretenimiento para intentar, pues eso. Mejorar el nivel de alegría o de satisfacción de los clientes. No lo sé. Voy a abrir el parque ya. Voy a dejar el nombre por defecto. Six Flags. Bueno, no. Voy a cambiarlo. ¿Qué narices? ¿Qué narices? Uflags. Mismamente. Originalidad al poder. Vale. Pues voy a abrir el parque ya. Sin más. A ver el parque. Listo. Y voy a abrir ya la noria. Para que oigáis la música. Espero que se oiga ahora. Vamos a ver. Ahí está. Se empieza a oír el sonido. Y como digo, claro. Al final será un lío, ¿no? Cuando tienes 20.000 atracciones. Pues se oyes todas a la vez. Y es un poco un lío. Pero bueno. Se podrá configurar o estará hecho. Vale. Para que no sea tan caótico. ¿Ya ha entrado alguien? Sí. Aquí hay uno. Ahí está. No puedo acercar más la cámara. Vale. Este es el zoom máximo. Por si alguien se lo pregunta. ¿Qué más? Vale. El parque. No he visto las opciones del parque. Vale. Clasificación. No calificación. Visitantes. Precio de la entrada. Vale. 10 euros. Veo que ya van dos. Voy a dejarlo. Voy a subirlo un poco. A 13. Soy un avaricioso. Ya está. Vale. Estadísticas del parque. Objetivos. Y premios. Que no he recibido ninguno. Vale. Puestos de comida. No he mirado el precio y demás. 1,50 por hamburguesa. Vale. Se puede configurar igual para todo el parque. Y te dan un euro por cada hamburguesa. Vale. Vale. Tienes un margen de beneficio. Igual que en cualquier tipo de negocio. Voy a bajarlo a 1,40. Voy a bajarlo un poco. ¿Y esto qué es? Vale. Clientes. De momento ninguno. Y bebidas. Pues nada. Estarán más baratas. Digo yo, ¿no? A 0,80 o así. 1,20. Joder. Voy a bajarlas a 1 euro. Vale. Ok. Pues nada. Empezamos ya a tener cosas. Los primeros episodios serán muy sosos. Porque lógicamente. Pues aparte de que no recuerdo cómo son las cosas. Pues no tengo ni tiempo. Ni dinero. Ni recursos para hacer nada. Pero bueno. Y poco a poco. Una cosa curiosa que yo recuerdo. A ver dónde hay algún tipo de empleado. Perdón. De empleado no. Aquí. Eso es. Puedes coger realmente. ¿Dónde está? Este. Vale. Este es el visitante. Puedes cogerlos. Vale. Igual que los empleados. Y ponerlos aquí. Por ejemplo. A ver si va la noria. No. No va. Vale. Pero digo que puedes. Oye. Pillar a uno. Y ponerlo por aquí. Sin más. Donde quieras. Puedes también ver lo que está pensando. Que ahora mismo es nada. Ver lo que ha gastado. Y demás. En el parque. Vamos. Puedes ver de todo. Pero bueno. Nada más empezar. Pues lógicamente no hay. No hay mucho que ver. Vale. Vale. Voy a hacer una atracción más. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo a un 7700 euros. Vale. Parece que el dinero inicial. Sí que te da para hacer ciertas cosas. Nueva atracción disponible. Vale. Vale. Será el tema de la investigación. Vale. Que ya empieza a dar sus frutos. Vale. ¿Qué más tenemos? Decoración y demás. Vale. Vamos a ir por... Árboles. Árboles más pequeños. No sé si había bancos. Creo que sí. Aquí. Vale. Bancos. Perfecto. Voy a hacer un par de bancos por aquí. Por si alguien está cansado. En la entrada. Vale. Voy a hacer también aquí. Ah, no me deja hacer aquí. Vaya. Pues nada. Tengo de momento 3 visitantes. Nada menos. Y bueno, poco a poco intentaré ir dándole forma porque ahora es muy sosgo y muy feo. Voy a hacer primero atracciones que es lo más importante. Voy a hacer una segunda. Que no va a ser una montaña rusa porque serán muy caras. Vale. A ver. 2.800 la mínima. O sea, a ver. Voy a ver. Espera cómo era. Espera, espera. ¿La puedes hacer entera? Que igual me arrepiento, eh. Joder. Ah, vale. Coste. Ahí está. Arriba a la izquierda. 11.000. Vale. Lógicamente no puedo aspirar a ello. 9.000 aquí. Igual es porque no tengo que demoler nada. No sé. Vale. Pero eso primero no lo voy a hacer. Voy a hacer atracciones más normales. Que es lo normal. Empezar por suave. Porque para empezar no tengo dinero, ¿vale? Aunque podría hacer una montaña rusa personalizada, ¿vale? Que se pueden editar y demás. Así cortita. Pero bueno. Mejor esperar a que tenga ya algo más decente. Lo mismo para las atracciones de agua. Que también son de este estilo. Bueno, igual alguna que no son... A ver. Esta. Bueno, no. Claro. Coste mínimo 205. Pero luego tienes que ir haciendo el recorrido. Por eso digo que esto es mejor hacer cuando ya tengas más dinero. No ahora. A ver. Estas. Mira, estas no son tan caras. Voy a hacer ya una de estas. Twist. Más pequeñita. Perfecto. Voy a hacerlo a la misma altura que la Noria. O sea, por aquí. Aquí sería. Bueno, ahora mismo las cosas que estoy haciendo igual son un poco exageradas para la gente que hay. Porque hay cuatro visitantes. Pero bueno, oye. Poco a poco. Poco a poco. Salida por aquí. Voy a llamarlo... Con este mismo nombre. Con Twist. Les pongo un número delante para saber, ¿vale? Cuando tenga varias... ¿Cuál es cuál? Más. Vamos a ver. Voy a hacer los senderos de siempre. Que esto hay que hacerlo manualmente. Voy a intentar hacer todos iguales los del parque, ¿vale? Sería lo lógico. Eh... Ah, ah. Así. Cinco visitantes. Y nada, vamos a ir ya pensando en cerrar el vídeo en breve. Como dije, ya iban a ser episodios de unos 15 minutos aproximadamente. No los voy a cronometrar, pero bueno. Más o menos serán eso. Ah, vaya. Querían entrar a la atracción. No sé si os habéis fijado en esos dos que están cerca de la nueva. Querían entrar, pero está cerrada. Así que bueno, que vuelvan en breve. Que ahora la abriré. Eh... No sé si tenía sentido probar las atracciones antes de... De abrirlas. Igual era un detalle sin importancia. No me acuerdo. La verdad, no me acuerdo. Vamos a abrirla. Hombre, igual tiene sentido en una montaña rusa, por ejemplo. O en una de agua, ¿vale? Que lo edites tú. Pero en una de estas que están por defecto así. Pues no sé. No creo, ¿no? A ver si entra. ¡Adiós, hombre! El parque ha recibido el premio del parque más decepcionante del país. ¡Joder, se acabo de empezar! Igual lo lógico hubiera sido mantener cerrado el parque. Pero bueno, oye. Así ya va a entrar otra gente, sin más. Aunque igual baja el nivel de satisfacción. No lo sé. No lo sé. Y nada. Este cutre mini parque de momento es el mío. Pero bueno, dadme tiempo. Dadme episodios. Que aún tengo mucho, mucho, mucho por hacer. Y sobre todo mucho por recordar. Voy a ver un poquillo el tema del... ¿Puedo llamar a un mecánico desde aquí? Ah, vale. 100 poderes de la última inspección. Dos minutos, ¿vale? De momento con uno de cada tipo de empleado yo creo que me vale, ¿vale? Pero una vez tengas más pues tienes que tener varios mecánicos, varios animadores, varios hombres de la limpieza y demás. Poco a poco, ¿vale? Pues nada. Yo creo que me han sido ya unos 15 minutos. Igual hago más de vídeo. Lógicamente al principio no me ha dado tiempo a hacer nada. Pero bueno, oye. Yo creo que a partir del episodio 3 o 4 ya se empezarán a ver cosas más entretenidas o interesantes. Acabadas. Poco a poco, ¿vale? Muchas gracias. Nos veremos en el episodio número 2. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!